La mujer y la flor Están llenas de pureza Si ellas sufren un dolor Se termina su belleza La mujer y la flor Son tan tiernas y bonitas Si tú les causas dolor Poco a poco se marchitan La mujer y la flor Son igual de delicadas Trátalas con mucho amor Y nunca les pasa nada La mujer y la flor Se mantienen de cariño No la trates mal mi amigo Mientras no te de motivo La mujer y la flor Son tan tiernas y bonitas Si tú les causas dolor Poco a poco se marchitan La mujer y la flor Son igual de delicadas Trátalas con mucho amor Y nunca les pasa nada 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 Música 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 Música